Vamos a ver si el emote funciona, vamos a ver si el emote funciona, obviamente tiene que funcionar a la primera Si este truco funciona, para que tu no pierdas el tiempo mirando este video desde el principio hasta el final Vamos a probar si el emote funciona, si el emote aparece es porque funciona, vale? Vamos a ver si es verdad lo que hicimos, si el truco es 100% real, vamos a verle a donde están los emotes ¡Amigos! ¡Mira a la bestia! ¡Amigo! ¡Y ese otro emote! ¡Se buggearon dos emotes, amigo! ¡A la bestia! ¡Se buggearon dos emotes! ¡A la bestia! ¡En vez de un emote se buggearon dos emotes! ¡Crack! ¡No sé ni cómo es este bug! Amigo, el truco es 100% real, miren, dos emotes en uno y los dos funcionan ¡Oye! ¡Se buggeó esto! ¡Creo que me van a... ¡Creo que me van a banear la cuenta, amigos! ¡A la bestia! ¡Tengo el emote gratis! ¡Sin tener diamantes! ¡Amigos! Si quieres ver cómo conseguir diamantes, emote gratis, en Free Fire, fácil y rápido ¿Vale? Quédate viendo este video hasta el final, amigo, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí ¡Y empezamos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están, chicas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, en el día de hoy le voy a enseñar un truco para poder ganar emotes, para poder conseguir emotes gratis Te voy a enseñar un truco para poder conseguir emote gratis en Free Fire, ¿vale? Así es que pendientes, chicos, te voy a enseñar un nuevo bug, un nuevo truco para poder conseguir emotes gratis En tu cuenta de Free Fire, ¿vale? Así es que todos pendientes Todos pendientes, porque le voy a enseñar un grandísimo bug para poder ganar emotes gratis ¿Sí, crack? Así es que si quieres conseguir emote gratis en Free Fire, entonces quédate mirando este video completo Hasta el final, crack, porque te voy a mostrar cómo conseguir los emotes gratis, ¿vale? Vale, amigo, pan de back, crack, no te vayas, no te vayas ¡No te vayas, corazón! Ok, chicos, entonces si quieres ganar emotes gratis en tu cuenta de Free Fire Chicos, estoy sorteando una cuenta, ¿vale? Estoy sorteando una cuenta Sakura, Región Estados Unidos, la cuenta Y si quieres participar para ganarte esa cuenta, ¿vale? La estaré sorteando para las personas que compartan el video, le den like Y dejen un comentario super fachero, facherito, ¿vale? Puedes dejar un comentario ahí, lo que quieras Vale, me gustó el video, me encantó, me suscribí, ya le di like, ya lo compartí, ya lo comenté, etc. ¿Vale? Solamente tienes que dejar tu ID, ¿vale? Para poder contatarte cuando seas el ganador de la cuenta Me dejas tu ID Amigo, ¿qué está pasando acá? Me dejas tu ID, ¿vale? Me dejas tu ID y listo, ¿vale? Eso es todo, me dejas tu ID y listo Vale, amigo, me vas a dar todo acá, pa' interés Vale, me dejas tu ID de jugador y solamente tienes que haber suscribido, ¿ver? Tienes que haberte suscribido a este canal Tienes que activar la campanita de notificaciones y tienes que haber dejado tu like Quiero decirle que cada like que tenga este video es un diamante más que voy a sortear Así es que si quieres participar en el evento, en el sorteo de los diamantes gratis Solamente tienes que darle like al video, ¿vale? Y estarás participando para ganarte una recarga infinita de diamantes Los like que tenga este video, esos son los diamantes que estaré sorteando Eso quiere decir que si este video llega a 50 likes, estaré sorteando 50 diamantes Si este video llega a 1000 likes, estaré sorteando 1000 diamantes Si este video llega a 50.000 likes, estaré sorteando 50.000 diamantes Y así sucesivamente Así es que dale like a este video para que tenga que regalar muchísimo más diamantes ¿Vale? Chico, la cuenta, si quieres ver la cuenta, estaré en mi Instagram Vale, la cuenta Sakura, ¿vale? Estará en mi Instagram Así es que si tú quieres verla, por la cuenta que estás participando Solamente tienes que seguirme mi cuenta de Instagram Y en la descripción del video, y en el primer comentario fijado Vas a encontrar un link donde está mi cuenta de Instagram personal ¿Vale? Ahí vas, me sigues Y listo, ya, eso es todo, amigo, ¿vale? Oh, lo vas a revivir tú, ¿eh? Oh, con que lo vas a revivir, amigo Con que están tirando paredes sin sanda Uy Ok, vamos a ver, queda solo uno Se está poniendo pro Se está poniendo pro Se está poniendo pro Se está poniendo pro Oh, amigo, atrás de la pared y todo Eres un crack Ok, amigo, ahora sí vamos a empezar con este maravilloso book Para poder conseguir emotes gratis En tu cuenta del Frefire Vale, gracias por el like, amigo Gracias, que Dios te lo multiplique ese like Si fue de corazón que me lo diste Vale, que ese like que tú me diste se te multiplique En bendiciones, ¿vale? Que tengas muchas bendiciones tú y tu familia Y que tu perro sea feliz Amigo, listo Entonces, listo Entonces, lo que tenemos que hacer, chicos Es jugar una partida en duelo de escuadra Como estuvieron viendo ahí Jugamos una partidita en duelo de escuadra Y luego tenemos que irnos a lo que es la sesión del emote Sí, nos vamos a ir a la sesión del emote Y vamos a poder conseguir emotes Emotes gratis Así es que, mira, te vas a ir a la tienda Y te vas a ir a donde dice colección Y te vas a ir a donde dice emotes Vale, ahí está emotes Y aquí, chicos, vale Vamos a poder bugear todos los emotes que tú quieras Vale, en mi caso yo quiero el emote del trono Deja buscarlo ¿Dónde está, amigo? Vale, miren que no lo tengo, amigo Acá, ¿dónde está el emote del trono? Bueno, amigos Miren que es esto Un emote con dos diamantes Un emote con un diamante ¿Vale? Solamente por iniciar la partida en duelo de escuadra Ya tienes un emote con dos diamantes Y si juegas otra partida Solamente te va a costar un solo diamante el emote Mírenlo aquí, chicos, que no es chercha Mírenlo acá, crack Le vamos a dar a comprar Y el emote te cuenta dos diamantes Míralo ahí, crack Dos diamantes Y eso te va a estar durando Si no lo compras O sea, la oferta te va a estar durando Solamente 24 horas Cada vez que tú hagas el truco que te voy a enseñar a continuación Si este truco Vale, si ya pasaron las 24 horas Entonces vuelves a hacer el truco Para que te bajen los emotes a dos diamantes Y a un diamante Entonces Vale, vamos a poner que yo quiero el emote de la rosa ¿Vale? Cuestas 700 diamantes Y es un emote popular Entonces lo que tenemos que hacer es bugear rápido Rápido, 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 rápido Lo más rápido que tú puedas el emote de la rosa de Guadalupe O la rosa popular ¿Vale? De flores del amor Le vamos a bugear rápido Y ahí al mismo tiempo le vamos a dar a bugearlo y a comprarlo Bugearlo y comprarlo Bugearlo y comprarlo Bugearlo y comprarlo Bugearlo y comprarlo Comprarlo y bugearlo Ahí está, entonces vamos a darle comprar, 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 comprar Mira, 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 mira el bracito como se mueve Dependiendo la velocidad que tú lo hagas Así mismo la velocidad del brazo se va a mover Eso quiere decir que tú tienes que darle muchas veces a ese mote solamente Mucha, 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 mucha Muchas veces al mote, míralo ahí así de rápido Por lo menos un minuto, dos minutos Hazlo y listo, es muy fácil de hacer este bug Luego le vamos a dar ahora a donde dice Vale, a donde dice canjear, acá amigos Y aquí amigo, donde dice canjear Mira el trucazo, mira, 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 mira Mira, 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 mira Aquí vas a venir a donde está, donde vamos a canjear Esto acá, vale, te voy a mostrar dónde Mira, aquí tú puedes canjear este traje Totalmente gratis con solo 14 toques Una mochila y un toque Tú lo que vas a hacer es que te vas a ir a donde dice tienda Te vas a ir a donde dice tienda y vas a ir a objeto Y vas a comprar algo que te cueste oro Vale, cualquier objeto que a ti te cueste oro Tú lo vas a comprar, ¿para qué? Para que te pueda servir El truco y no te quiten los emotes Sí amigo, mira, le vas a dar a colección, creo que acá En presec, vale, mira Aquí estos personajes te cuestan solamente oro Vale, pero ahí hay cosas más baratas que te cuestan oro Vale, como objeto Vamos a ver, objeto, acá ropa Vamos a ver la ropa oferta del día Vale, ya había una cosita aquí que costaba oro No lo sé dónde lo metieron Pero vamos a comprarlo entonces un personaje Lo importante es comprar algo que cueste oro No puede comprar nada que cueste diamantes Vale, para que te pueda funcionar Tiene que ser oro que te cueste Entonces los personajes cuestan oro 200, no, cuestan 10.000 Vale, pero por lo menos yo lo tengo Eso 10.000, así es que no pasa nada, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a adquirir el personaje Vamos a equipar el personaje que cuesta oro Vale, vamos a ver a quién elegimos Puedes elegir cualquier personaje que tú quieras Vale, cualquier personaje que tú quieras Puedes elegirlo Así es que en mi caso yo voy a elegir a Hayato Le voy a dar a comprar Y lo vamos a comprar con 808.000 de oro Ahí está, le vamos a comprar Y le vamos a dar a donde dice equipar Pero cuando le demos a equipar Le vamos a desactivar el internet Y ahora le damos a equipar Le damos ahí y dice problema de reintento de nuevo más tarde Le damos a ok Y ahora vamos a donde están los emotes Colección Vamos a comprar el emote de la rosa Le damos a comprar Le vamos a comprar ahí mismo Y le vamos a dar a recargar ahora Y hacemos una recarga de 520 diamantes No, de 1.000 diamantes Para que el emote se te pueda comprar con éxito 1.000 diamantes, 1.060 Le damos a ok Y aquí chicos Lo que vamos a hacer es que vamos a activar el internet Y ahora chicos Lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el juego Recuerden que le dimos a equipar Vale, le dimos a equipar Ahora cerramos el juego Y ahora volvemos y entramos al juego ¿Listo? Eso es fácil Recuerden que le diste a equipar Y por lo tanto Vale, el emote se te tiene que equipar con este truco Este truco es muy fácil Solamente tienes que mirarlo desde el principio Hacerlo tal cual como yo lo hice Y si tú quieres que te ayude a hacer este truco en tu cuenta Vale, que yo mismo sea que te ayude Solamente tienes que comentar algo bonito en el video ¿Vale? Solamente comentas Oye, me gustó el video Me encantó, me funcionó Gracias amigo Ayúdame a hacer este truco en mi cuenta Hazlo en mi cuenta Te presto mi cuenta Vale, siempre que comente algo positivo Que le aporte valor al video Yo te voy a estar ayudando a hacerlo en tu cuenta ¿Vale? Me comprometo a hacerlo Así es que solamente tienes que comentar cualquier cosa que te guste Pero que sea positivo Si yo veo que tú comentaste cualquier porquería Y que, vale, de cosas negativas Entonces no te voy a ayudar Y le voy a ayudar a los que sí lo comenten ¿Vale? Así es que ya saben Vamos a ver ahora A ver si el emote ya está Vamos a darle a donde está el emote Amigo, vamos a darle ahí ¿Vale? Vamos a verlo de una vez Vamos a ver si el emote funciona Vamos a ver si el emote funciona Obviamente tiene que funcionar a la primera Si este truco funciona Para que tú no pierdas el tiempo Mirando este video desde el principio hasta el final Vamos a probar si el emote funciona Si el emote aparece Es porque funciona ¿Vale? Vamos a ver si es verdad Hicimos si el truco es 100% real Vamos a ver dónde están los emotes ¡Amigos! ¡Mira a la bestia! ¡Amigo! ¡Y ese otro emote! ¡Se bugearon dos emotes, amigo! ¡A la bestia! ¡Se bugearon dos emotes! ¡A la bestia! ¡En vez de un emote se bugearon dos emotes! ¡Crack! No sé ni cómo es este book Amigo, el truco es 100% real ¡Miren! ¡Doce emotes en uno y los dos funcionan! ¡Oye! ¡Se bugeó esto! ¡Creo que me van a... ¡Creo que me van a banear la cuenta, amigos! ¡A la bestia! ¡Tengo el emote gratis! ¡Sin tener diamantes! ¡Amigos! Si quieres ver cómo conseguir diamantes Emote gratis En Frefine fácil y rápido ¿Vale? ¡Quédate viendo este video hasta el final! ¡Amigo! ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo ahí! ¡In Pachados!